Creo que esta conferencia sobre los determinantes de salud, sociales de salud, es una conferencia muy importante para todo el mundo y también para Surinam. Porque como ministro de salud y ministerio de salud estamos tratando de llevar eso para la agenda de todo el gobierno, de todos los departamentos de salud. Pero todavía no todos los otros ministros reaccionan de igual forma. No todos ven la importancia de que tienen que ver el impacto sobre la salud de las personas, todas las acciones que toman. Por eso mismo es muy importante esta conferencia. Creo que es un eye opener, como decimos en inglés, para que la gente entienda mejor cuál es la importancia de salud para todo el mundo y que debe ver todos los aspectos de la vida, todas las acciones que toman. Tenemos que tomar en cuenta los impactos que puede tener para la salud. Puede ser un impacto positivo, pero también puede ser un impacto negativo. Gracias. 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 Gracias.